Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y en este vídeo de la colección Diccionario del Análisis Musical explicamos el concepto o término musical de silencio estructural. Si queréis ver más ejemplos aparte de los que hay en este vídeo podéis consultar el link que os aparece en la descripción del mismo y también os explico cómo encontrarlos al final de este mismo vídeo. Dicho esto, vamos allá. Aunque sea evidente la definición de lo que es un silencio la vamos a dar porque tiene algunas características que son importantes remarcarlas y que se han de tener en cuenta, pero antes vamos a escuchar un ejemplo. Fijaos en el silencio que está marcado en marrón con el color que siempre los escribo en los vídeos. Vamos a escuchar un fragmento de la sonata número 8 opus 13 de Beethoven del segundo movimiento. Por cierto, que os saltará ahora un enlace en vuestras pantallas con el vídeo del análisis completo de esta obra. Un silencio estructural es una pausa pero que ha de acontecer en todas las voces de una obra. Es decir, que no vale que en una obra para piano la melodía de la mano derecha tenga silencio y continúe tocando en la mano izquierda el acompañamiento. Eso no es un silencio en la obra, eso es una breve pausa melódica. O pongamos por caso que ocurra al revés, que se detiene el acompañamiento de la mano izquierda pero que continúa la melodía. Ese caso tampoco vale. Con un silencio estructural hacemos referencia a una pausa general en cada una de las voces que conforman una obra o fragmento musical. Y el siguiente detalle a tener en cuenta es que un silencio estructural ha de aparecer tras un momento de reposo o de una cadencia auténtica. Es decir, que de alguna manera el silencio pone punto y final a una semifrase, una frase o una sección y la separa de la que está por venir. Vamos a escuchar otro ejemplo de silencio estructural en el estilo clásico. Este es de la sonata en re mayor de Josef Gaiden, obra de la que también podéis consultar el vídeo de su análisis y que os dejo un enlace aquí mismo. Vamos a oírlo. Con el siguiente ejemplo pegamos un salto estilístico, nos marchamos del estilo clásico al neoclásico del siglo XX, del periodo de entreguerras. El siguiente fragmento es de la pieza del compositor ruso Sergei Prokofiev titulada Promenade, de su álbum de la juventud. Tras terminar la primera sección A aparece un silencio estructural y sin transición la música prosigue en la sección B. Vamos a escuchar cómo suena este fragmento. Por cierto, que hace un tiempo subí un vídeo explicándoos qué era un enlace melódico. Si lo recordáis, eran pequeños elementos que se usan para unir y ensamblar frases o secciones. ¿Y por qué menciono esto ahora? Porque realmente un silencio estructural y un enlace melódico son elementos totalmente contrarios. Es decir, que el compositor o compositora puede decidir entre uno de ellos dos. Si quiere una pausa entre frases o secciones, utilizará un silencio estructural y dejará un hueco en la música. Si no, si quiere un efecto de continuidad, apostará por escribir un enlace melódico, como ocurre la partitura que estáis viendo en pantalla. El enlace melódico une las dos frases y suena todo de forma continua. ¿Y qué pasa si estos ejemplos no han sido suficientes? No pasa nada, tenemos más. De este concepto y de muchos más, como puede ser elipsis, serías sextas, séptima disminuida o progresiones en método 1, 2, 3. Os voy a explicar cómo podéis encontrarlos en nuestra página web. La forma de llegar a ellos es muy sencilla. Primero accedemos a la web de sinfonismos.com y desde el menú principal, en la barra superior, clicáis sobre la opción búsqueda. Acto seguido, en el desplegable que os aparece, elegís la opción que pone por términos musicales. Y al hacer clic ahí, os llevará a otra ventana, con todo un listado de términos y conceptos musicales ordenados alfabéticamente. Si pincháis sobre el que queráis, os llevará a un listado de obras analizadas que contienen ese concepto que habéis buscado. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a conceptos o términos, buscad en nuestro perfil a través de las miniaturas moradas. Las de color naranja son los vídeos dedicados a la teoría musical y el amarillo, los pequeños trivias. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis colaborar con el canal, dándole like y suscribiéndoos. Nos vemos en el siguiente vídeo.